bienvenidos amantes del videojuego clásico de los televisores de tubo y a toda aquella retrojentuza variada hoy jugamos a un juego de super nintendo catalogado con tres estrellas sobre cinco en nuestro libro de super nintendo favorito la biblia de super nintendo como estáis viendo pues se trata de un juego de spiderman ahí vemos a su uno de sus archi enemigos el juego sería el spiderman maximum maximum carne yo no sé pronunciar eso lo siento carnage no sé este juego entra en el selecto club de los juegos de tres estrellas y de los juegos que no tengo ni la más remota idea de cómo es evidentemente que me sigan de vez en cuando pues ya sabe que los juegos de tres estrellas sobre cinco es una es una puntuación a veces un poco engañosa estamos en la mitad la mitad de la tabla 3 sobre 5 puede ser 3 sobre 5 tirando a bueno 3 sobre 5 tirando a malo según el libro es más bien 3 sobre 5 tirando a bueno pero yo no no lo sé vale vamos a quitar aquí la introducción porque no nos interesa nos interesa mi es mi impresión de jugador novato ante este juego vemos un spiderman raro y yo no soy fan de spiderman ni de marvel pero es un spiderman raro grande pero yo lo veo un poco desproporcionado un poco extraño tiene tiene unas patorras que lo flipa pero bueno al fin y al fin y al cabo el diseño bueno un poco puede ser lo de menos y la salta hacia atrás es curioso venga tenemos un puño un salto y una telaraña a mirar y telaraña y una especie de telaraña pero en plan en plan balanceo aquí tenemos a billy también también corre está guay se maneja muy bien muy ágil spiderman engancha chulo eso a mira se engancha a las paredes muy guay eso está chulo que tiene que dar un toquecito de estrategia interesante no el hecho de que pueda haber puedo ir a mí a ver lo que yo quiero ver si está patadas con esto a ver yo creo que sí a ver la patada es quieto mike mike y billy son dos 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 panky con gabardina hermanos tachán bueno los muñecos son los sprites los sprites como diría mi amigo davito siempre me acuerdo de él cuando digo o pez o es o sprit sé que me ve de vez en cuando los sprites son grandes se mueven bien también la animación peca un poco no tiene muchos cuadros de animación pero no se ve brusco los movimientos ni también sabe yo creo que es un recorte creo que yo con un recorte de un sacrificio que hacen que puede que esté en este juego sacrificio pero un sacrificio muy permisible no es algo que te que hace más más feo me parece el spray de de spiderman me parece un poco extraño porque yo creo que en los rojos tienen tenía tenía la tela de araña no una especie de mirar hacia atrás curioso spiderman tenía en la en los rojos me parece tenía una decoración de de araña de tela de araña me suena a mí aquí está yo lo veo y haya habido una unos parpadeos han salido cuatro personajes al tiempo cuando ha parpadeado voy a verlo a ver si me sale otra vez se mueve muy bien no ralentiza nada me hay un corazón que no sé si cogí no me da cuenta vamos otra vez hacia delante mágica no se cansa de salir el tío el mal endémico de todo los juegos esto de ello contra el barrio como yo como yo digo y he leído mil veces tipo doble dragon final fight fin como coger esto que son periódicos muy bien periódicos de metal por ahora no salen muchos tipos de personajes 22 tipo creo haber visto cuatro al tiempo para y 3 suficientes tres son suficientes pero creo haber visto 4 antes no no me hagáis mucho caso rebobina el vídeo y lo veis yo ya lo veré probablemente salga a mirar hay uno nuevo bret no en mike se empeña en resucitar ahí la música ya no sé lo que ha hecho la telaraña está a mirar ahí hay una mujer dana dana y lizzie me han cuidado una más oscurita que otra una rubita y otra más morenita queda con el pelo eso es muy muy lógico que de con el pelo a son parece son que son jefes o jefas no abundan las jefas de a mira lo traigo hacia mí parece también que que tengo un escudo puedo formar un escudo de araña de tela son muy fuertes ellas con el pelo dana un empujoncito nada va a pasar a mejor vida ya mismo y si es todavía un poco más dura adiós dana y si ven para acá tomado a por ahora muy facilito estoy viendo muy facilito el juego muy agradable eso sí es agradable que lo peor que le he visto ahora mismo un poco el diseño de spiderman no sé lo veo muy gordote muy cuadrados y los pectorales los gemelos cuadrices lo tiene todo marcado el tío pero me resulta raro los colores los colores lisos de del rojo ahora mismo no estoy seguro en como ya digo no klein ahora aquí hay que ir para arriba y ahí tienen nuestro sentido arácnido está diciendo puede ir para arriba mirar cuidado que hay rayos y ahora para allá y ahora que no puedo cuidado toma entonces para que me dice a la izquierda sentido de arácnido bueno pues no me voy para allá a mí no puedo hacer un una patada voladora seguramente esto lo típico que presionado 22 botón y yo no sé por qué voy a presionar dos botones teniendo el l y el r teniendo el l y el r libre bueno pues me obliga a presionar dos botones y ahora qué para allá para acá que existo no lo entiendo qué pasa aquí qué pasa aquí ah mira vale 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 ya me he enterado ya me he enterado cuidado toma vale ya me he enterado qué barbaridad no se sabe muy bien por dónde va a venir el rayo el trueno ese el rayo eso es un rayo ya me estoy cansando yo del rayo si lo hacen más rápido parece que tiene cierta venta hijo de la matraca cierta ventaja si no hace mal uno me ha dado ese porque la típica fase de puteo típica fase de puteo el juego era una tontería un paseo y de pronto pero es porque el rayo es que el rayo no se sabe bien por dónde va a venir o yo algo estoy haciendo mal al centro ahora viene por la izquierda vale ahora el centro a la derecha otra vez la izquierda no sea no sirve un patrón el rayo el rayo no sigue un patrón o al menos yo no lo encuentro klein primer escollo y primer coraje parece ser que si yo voy más rápido si está en cuidado y ahora que es mal valiente rollo valiente rollo valiente rollo no me gusta nada no me gusta nada y dirá ese quién es y dirá claro no te gusta lo que te están matando no porque me da coraje porque no porque no no le veo yo la lógica esto y ahora que haya subido menos hay que subir más o menos rápido pero ruftof o sea el tejado no algo así ruf encima de la azotea os probablemente será esto no hay una especie de d a mí ahí está el que estaba es una muchacha y ahí tengo una especie de de spiderman con falso en un spiderman perdonadme los de se ha vuelto muy difícil de pronto o yo muy torpe días ya se ha vuelto muy 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 hostia tío eso me no me da cuenta a esta ya no vea en la muchacha está del rayo vallecano y este del barça spiderman este spiderman de blanca de margen de blanca digo de marca blanca ya éste ya se ha enfadado no vea ah y ahí está hey honey i'm back venom los que más saben le encanta este tipo de historias de veneno matanza yo no las conozco bien poco sé que uno es un alienígena y otro en fin pero no ahí está spiderman muy derrotado es un milagro ahí está let's go bueno pues me está gustando el juego mira la música vamos a hablar vamos a empezar ya un poquito de tenisismo la música tiene mucha calidad muy 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 guitarreo muy está guay a mí mucha el estéreo está muy chulo hace cositas en estéreo muy muy apañado y después lo típico lo que decía lo típico de el mal de este tipo de juego la falta de variedad en los enemigos la inteligencia artificial no es muy alta pero si es muy dinámica el juego salen muchos personajes mueren pronto eso eso me gusta a mí no me gusta que venga un personaje y dure hasta la saciedad sino que salga mucho aunque sean repetitivos pero que se vea carne carne por todos lados spiderman se maneja muy bien es muy rápido muy manejable son tres al tiempo son tres para insta al tiempo y yo cuatro lo que te digo me gusta más los los jefes de final de fase que eso es que esa gente si dure mucho pero los acólitos acólitos no sean muy duraderos por diferenciarlo de alguna manera aunque eso conlleve a que salgan más más cantidad sin más cantidad y más repetitivo en champa ha muerto pero lo prefiero hace la cosa más dinámica no lo hace tan como muy aburrida matando a uno otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez la música está guay hace buena composición buena calidad buena instrumentación me gusta llega un momento que repite pero no se hace pesada los efectos fx si flos en un poquitín más suena un poquito sordos pero lo importante es la jugabilidad y me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta no he hecho falta un segundo jugador me está sorprendiendo gratamente la segunda fase me apareció un troleo que los flipas pero ahí están los patinadores típicos patinadores no están los los skaters y los patinadores siempre tienen mala fama de d que les gusta los zambombazos y la lía en polo yo no sé que tendrán en contra de spiderman pobre el bueno de spiderman será que como no tienen las rayas de la araña bueno lo reconocen no se no tiene patines no terry pues según el libro estamos en nueva york no lo uso mucho el salto cuando así a ver si puedo recular un poquito cuando salto puedo recular un pelín en el aire no mucho también el salto no es muy no no llega a ser muy importante por ahora quizás el el correr y darle el empujo en este sí sí es muy útil por cierto no le dao si corre le doy al de la telaraña ve que hace así me deja bueno no sé si he corrido a ver un frenético el juego y me gusta me gusta porque no te dan descanso no son muy no es muy complicado en realidad es un juego muy sencillo aunque ya he continuado pero eso distinto que yo no soy muy bueno jugando y esto no me da cuenta yo si quita energía que creo que quitará ahí viene que me ha dado un tiro ah no ahí viene ha venido alguien quién es lo siento no desconozco al a los personajes a los retro personajes estos de marvel lo siento nunca he sido un fan ni lo seré conozco poquito y bueno la partida la vamos acabando yo no creo que dure mucho me falta una vida mira y tenemos una especie de iglesia una vidriera tenemos al spiderman de marca blanca otra vez que quiere es un hijo de perra otra vez lo mismo lo mismo se complica un pelín la cosa bueno bueno pues ya está a esa complica mala supongo que tendrá una una forma de de matar esta gente y ya está yo no la sé y ya está resumo juego que me ha gustado mucho música me gusta buena calidad muy cañera muy guay el juego muy dinámico muy rápido muy fácil en la ocasión y de pronto se vuelve muy difícil tiene una una parte de una dificultad muy desproporcionada con respecto al juego en sí pero bueno supongo que es aprendérselo no y bueno estoy de acuerdo con el libro es un juego de tres estrellas con un pasito adelante de las tres estrellas un poco de tres estrellas digamos destacado no pelín está la gata negra Kloak que no lo conozco no sé quién es no tengo ni idea lo siento Danger que tampoco o Dagger no la conozco tampoco Morbius tampoco lo conozco lo siento Firestar tampoco Capitán América ese sí lo conozco Capitán América Iron First que tampoco sé quién es no me da cuenta Diffglock tampoco se tiene siento es Sheik tampoco Doppler Dopple Dan no me ha dado tiempo a leerlo Demon Combling este el como el enano verde Carrion se no es el enano lo siento soy muy malo con esta gente total dicho lo cual un juego de la tabla media con un pasito adelante que recomiendo y que tiene sus virtudes y en realidad poquitas carencias juega lo te va a gustar venga chao chao